Camino al 8 de marzo, hemos propuesto hacer este encuentro de mujeres trabajadoras porque entendemos que es necesario poner el eje en el trabajo de las mujeres, en las condiciones laborales, en el acceso al trabajo y para eso hemos invitado a mujeres de la universidad, vinculadas a los sindicatos, a SIDUN, a DICUS, a PUNS, a la Mutual de la Universidad y también a gremios y sindicatos que no son propios de la universidad como es la CTA, la CGT, la educación privada y otros gremios más que hemos convocado también UDA que también está vinculado con nuestra universidad y la idea es poner un poco en conjunto cuál es la agenda de lucha que tenemos en el año 2023 y cómo podemos articular acciones desde acá en adelante. La vuelta de la pandemia está todo en discusión, pero por suerte nosotros entendemos que se ha puesto en agenda primero la doble jornada que las mujeres traemos hace muchos años y de repente estábamos todos adentro de la casa y se visibilizaba de forma muy concreta lo que era la doble jornada, estar a cargo de toda la familia y el trabajo. Y bueno, nosotros específicamente la docencia atrás de las computadoras ha sido muy fuerte y empezamos a hablar de salud mental también, que antes de la pandemia era muy raro hablar de salud mental y ahora está muy instalado un tema, entonces entendemos que esos dos aspectos, primero la crianza de las niñeces no es solo tarea de las mujeres, no debe ser solo tarea de las mujeres, entonces jardines de infancia dentro de los ámbitos de trabajo es un eje de discusión. Y segundo, tener en cuenta la salud mental de las personas que estamos trabajando, que muchas veces estamos a cargo de muchas personas, entonces yo entiendo que eso nos atraviesa a todas de diferentes ámbitos laborales y creo que eso es algo de marcar agenda y a partir de ahí seguramente van a surgir otras cosas más. Para el 8 nos preparamos siempre, es una jornada de lucha para nosotros, es una jornada muy importante, arranca el calendario de organización del movimiento feminista y disidencia para nosotros el 8 de marzo y lo que queremos hacer mucho énfasis es que ha costado mucho que se instale el día y que reivindicar que es el día internacional de la mujer trabajadora, entonces el centro es el trabajo. Hay otros días específicos para poder visibilizar y sensibilizar sobre femicidios y sobre violencia, pero el 8 de marzo es hablar de las condiciones laborales y del acceso al trabajo de las mujeres. Entonces, en eso tenemos pensado hacer un acto previo a la marcha, se había hablado quizás frente a la Facultad de Filosofía, Central y Sarmiento, hacer un acto para poder marcar una posición de diferentes sindicatos y gremios que participan siempre de las marchas y posterior a eso, bueno, hay algunos sectores que movilizan hacia unos lugares y hacia otros, por ahí coordinamos agenda y marchamos todas juntas hasta un punto por lo menos. Pero todos estos puntos que venimos planteando, lo de los jardines de infancia en los ámbitos de trabajo, condiciones laborales y visibilizar la doble jornada, van a ser uno de los ejes de discusión para este 8 de marzo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!